¡GENERAL! 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 ¡Ya tenemos listo el plan de contingencia! ¡Por si se quieren desparramar de nuevo en cuenta las presas de Alto Grijalva! ¡Mira, mira, mira qué galambao me resultaste, mi sosteniente! ¿Cuáles desparramen y qué sus calzones sucios? Si ya nos informó el superintendente de la presa Peñitas, Luis Torío Martínez Ramírez, que las presas están en el mínimo requerido. Y, pues, así... ¡Cuál peligro, enaguado! ¡Cuál peligro! ¡Si será, si será! ¡GENERAL! 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 ¡GENERAL!